Y un grupo de haitianos que recientemente fue desalojado de terrenos privados en San Francisco de Macorís también, en operativos de la alcaldía, han enfrentado la situación con unas reacciones nunca antes vistas. Decidieron llevar un recurso de amparo contra el alcalde Alex Díaz. El grupo de más de 300 haitianos, mayoría ilegales, fue sacado forzosamente del sector La Caperuza, donde habían improvisado decenas de casuchas. Lo visto aquí es algo que no tiene ningún tipo de justificación. No hay prueba, no está en la persona que se indica, se le ha violado derecho fundamental, inclusive nombres que, como Pedro, como Juan, no tienen fundamento en un recurso como este. Por lo que nosotros otra vez vemos que hay un show mediático para que en el mundo se quiera presentar que nosotros, los dominicanos, discriminamos o tenemos una acción que va con el racismo. El procedimiento de amparo, aunque es un procedimiento especial, pero tiene unas reglas específicas. No la han cumplido. De hecho, cuando nosotros solicitamos la excursión del alcalde es porque eso es totalmente improcedente. Lo hicimos desde ahora. Que esto se produce luego de un apoyo público hecho por el consulado haitiano, que envió, de hecho, una carta al alcalde pidiendo un mejor tratamiento para sus nacionales y algunos pronunciamientos de los derechos humanos. En este aspecto, la constitución en abogados de estos extranjeros, que de hecho viven en precarias condiciones, ese da por sentado ha sido provista oficialmente por su país, pese a reconocer que son migrantes ilegales.